hola amigos buenos días cómo están pues ya es lunes aquí les vamos a comenzar el día al día les vamos a compartir un poquito de lo que hacemos es lunes y ya tenemos que comenzar a trabajar nuestra vida normal y regular verdad y bueno pues aquí empezaré con que tengo que arreglar todo esto después de porque pues ayer terminamos de editar un videíto espero que les haya gustado mucho y ahora voy a irme a arreglar espérense tantito vamos a ver el cambio bueno pues ya vieron mi maquillaje espero que les haya gustado fue un maquillaje de carrera para irnos a hacer todos el mandado y las compras y las cosas que necesitamos el día de hoy pero no podemos servir si no nos hacemos un cafecito y hoy se me olvidaba la leña creo que en estos días que estado haciendo tantísimo frío de verdad que no hemos tenido la oportunidad de salir porque como algunos de ustedes con nosotros ahora lo recordarán lo sabrán que a mi esposo le dio a síndrome de guilliam barré en mayo por consecuencia de la vacuna de johnson y johnson entonces eso nos ha evitado que podamos salir ahorita en la temporada de frío porque sus piernas todavía las siente adormecidas y este y bueno de ahí se fueron varias cosas continuas terminamos de acampar en lo que fue el verano afortunadamente algunas veces que fue cuando nosotros empezamos a darnos a conocer los últimos tres meses hemos tratado de seguir en contra a lo mejor ustedes han notado como que nuestro material así como que no sabemos exactamente qué rumbo tomar de repente pero hemos tratado de seguir en contacto con ustedes que eso es lo principal y bueno pues si el día de hoy me desperté pensando que por qué no pero pues a lo mejor y les gustaría saber a cuando como es un día rutinario de acampando con max y aunque no se trata de acampamento de campo de acampar solamente ahorita el tema pero bueno nosotros podemos hablar de lo que sea verse a lo mejor de cocina como les he presentado nuestras recetas últimamente y este y los estamos preparando también para comenzar a salir ya en cuanto deje de estar la nieve este estamos en el área de sear o washington y eso nos ocasiona que tengamos mucha nieve entonces este bueno pues quédense aquí conmigo todavía gracias por acompañarnos no olviden suscribirse ok quien funciona sin un café bueno algunas veces tengo que tomarlo definitivamente tengo muchas cosas que hacer muy bueno bueno aquí ya tenemos nuestro cafecito rico vamos a sentarnos a desayunar pero vamos a decirle a max hola 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 max ven súbete súbete arriba 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 siéntate muy bien como hola cómo estás qué pasó descansaste bien ok vete para afuera adiós ahí quédate así es más ya lo miraron ustedes es un poquito loco y acelerado por eso es que coincidió con nosotros para poder ir a acampar con todos los equipamientos que a veces tenemos porque a veces nos gusta ir en la trail a veces nos gusta ir a acampar con una tent una tienda de acampar e incluso o en la camioneta simplemente para que podamos aprovechar diferentes tiempos y la disponibilidad de horario sobre todo y de épocas este año ha sido un poquito diferente los últimos dos años más todavía por la cuestión del COVID pero esperemos que pronto ya todo se recupere y se vuelva a poner normal no creen ya nos hace falta tener mucha más este experiencia en salir les voy a enseñar algunas algunos accesorios que hemos tenido poco a poco adquiriendo y este y me han gustado mucho el uso porque han sido muy útiles de verdad quieren que les invité de mi cafecito y mi pan bueno vamos a listarnos para ir a la calle les comenté que mi esposo estuvo estuvo limpiando la trail a y estuvo lavando el techo de la casa porque pues entonces ahorita que ya la temporada de lluvia está casi está parando necesitamos comenzar a alinearnos y pues sí aquí estamos un día bonito no está lloviendo quieren acompañarme bueno este es un día diferente porque es lunes recuerden los lunes normalmente tenemos más cosas que hacer verdad porque pues este durante el fin de semana no hicimos nada y cosas así entonces pues el día de hoy nos toca salir a hacer los proyectos que tengamos pendientes y este vamos a mirar también cómo es que está alrededor de la de la calle ahorita las calles que están un poquito sucias después de todos los tormentores que hemos tenido así es una visita por belvue washington así es una visita por belvue washington es bonito conocer esta ciudad en donde hay empresas tan importantes que han afectado para bien y para mal al crecimiento de la humanidad una de ellas podemos hablar las instalaciones de los orígenes de microsoft por otra parte amazon y también expiria y sin contar también voy la constructora de aviones aquí estamos comenzando a dar un paseo en donde tanto del lado derecho como del lado izquierdo cualquier tipo de edificio que ustedes vean realmente es una instalación de microsoft como pueden ver a la derecha ahí se encuentra incluso uno de los iconos de este gigante en subwares en subwares Al lado derecho ustedes pueden ver que existe una construcción en desarrollo y es una ampliación en la ciudad con los edificios de Microsoft, eso sin contar del lado izquierdo que ya son instalaciones pre-existentes. Más información www.microsoft.com 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y... ... 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 listo bueno pues ahorita voy a tratar de grabar un poquito para mostrarles lo que es en el interior de la tienda pero no estoy segura si me vayan a dejar también ok, aquí nos vemos en un momento vamos a comprar el mandado me encanta cuando me preguntan me ven viejita y me dicen quiere que le pongamos las bolsas más ligeras y le digo está bien, no te preocupes y luego cuando trato de subirlas al coche me doy cuenta que si están muy pesadas ay, que cosas suceden bueno entonces ahora si vamos a limpiarnos las manos mi intermolante, recuerden que esta es la era del coronavirus ok aquí está mi cubrebocas lo dejo colgado aquí se cayó mi filtro de carbón pero ya no lo voy a levantar mejor después voy a ponerle otro la siguiente ocasión que ocupe mi cubrebocas ok gracias síganos acompañando no se me vayan no se fastidien no se aburran bueno aquí seguimos vamos ahora a dejar las cosas en casita para poder después ir a una cita médica bueno aquí hice un desgorre aquí se supone que es uno por uno cuando vas dando la vuelta y está ocupado pero vamos y a seguirle un desgorre un desgorre Vamos a lavar el coche, creo que está muy sucio Como ya fueron varios días que estuvo estacionado Y con las tormentas de nieve Y el polvo y luego los vientos Hacen la mezcla perfecta Ojalá que no haya mucha gente en el lavado de autos Pues terminó nuestra parranda por el día de hoy, ¿verdad? Ya fuimos a hacer compras, fuimos a recorrer la ciudad de Bellevue Les mostramos los edificios de Microsoft Fuimos a lavar el coche Anduvimos de vagos el día de hoy Pero espero que les hayan gustado este videito Y estas escenas Recuerden, fuimos a ver la casa de Bill Gates Y bueno, pues muchísimas gracias De verdad que estamos muy contentos Porque todos nuestros seguidores están al pendiente de nuestros videos Y pues estamos creciendo poco a poco Y es algo que es muy maravilloso Ver que a la gente les está encantando también El seguirse suscribiendo Y seguir nuestros videos en YouTube En TikTok, en Facebook Y en Instagram Bueno, hasta la próxima amigos ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.